Continuamos con la información en los servicios informativos de IMAS Televisión, es 14 de febrero y es sinónimo de San Valentín. Pero ustedes saben por qué se celebra esta festividad en IMAS Televisión, se lo contamos. Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo con gran entusiasmo y alegría el día de San Valentín. Es un día muy especial para muchos donde se resalta la importancia del amor y que pese a la creencia de su origen comercial viene de mucho antes. Concretamente del siglo III en Roma y la muerte de Valentín. Valentín que era un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Esta fecha ha adoptado distintos nombres, día de San Valentín, día de los enamorados o día del amor y la amistad. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración tan particular? Esta festividad asimilada por la Iglesia Católica se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador entonces Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios jóvenes considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Al enterarse Claudio II lo sentenció a muerte, sentenció a muerte a San Valentín, el día 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo se conmemora todos los años el día de San Valentín. Felicidades si usted está enamorado. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción. Que al unirse con un beso a nuestros labios con amor, tendrás por siempre mi corazón. San Valentín, yo no te olvido, porque en tu fiesta su cariño y consejo...